¡Hola, Mugurewe! ¡Hola, Mugurewe! ¡Hola, Mugurewe! ¡Hola, Mugurewe! ¡Hola, Mugurewe! ¡Hola, Mugurewe! ¡Suscríbete! Te laigiratradate, anugiratradeyo, yola mugurate, angola mugureyo, te laigiratradate, anugiratradeyo, yola mugurate, angola mugureyo, anale derisamalkoge ahmana imana imana. Kola muguru, tala anaisa, kola muguru, tala anaisa, kola muguru, tala anaisa. Kola muguru, tala anaisa, kola muguru, tala anaisa. Kola muguru, anale derisamalkoge ahmana imana imana. Kola muguru, tala anaisa. Kola muguru, tala anaisa. Kola muguru, tala anaisa. Kola muguru, tala anaisa.